y que olas catrinos y catrinas bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez vamos a estrenar una nueva sección en el canal la cual ya tenía tiempos pero ahora la vamos a titular los catrinos preguntan esta vez vamos a hablar de una situación que todos hemos vivido o al menos todos aquellos que hemos diseñado algo en nuestra vida y es que cuando terminamos de diseñar algo solemos preguntarle a una persona de confianza qué opina de nuestro diseño y es por eso que quiero enseñarte un pequeño checklist de cinco reglas que yo sigo cada vez que alguien me pide por un lado que analice su diseño y por otro que le pueda dar sugerencias para mejorarlo así que nada si estás listo comencemos la regla número uno es el equilibrio hace un tiempo ya hice un vídeo acerca de los principios de composición y expliqué detalladamente esta regla así que si no lo has visto puedes expandir tu conocimiento por aquí lo primero que vas a hacer es colocar tu diseño sobre una balanza imaginaria acto seguido vas a imaginar que cada elemento en tu diseño es una misma fruta pero con diferentes tamaños y te vas a preguntar lo siguiente hacia qué lado de la balanza se inclina más mi diseño y el lado pesa más el objetivo es lograr que tu diseño quede en perfecto equilibrio para ello puedes mover ciertos elementos o incluso reducir o aumentar el tamaño de otros la regla número 2 es la unidad esto quiere decir que vas a procurar que todos los elementos de tu diseño es decir la tipografía fotografía vectores o colores que utilices tengan una relación directa con el mensaje que se quiere comunicar por ejemplo si vas a diseñar un afiche para un evento de música clásica vas a procurar que la tipografía sea elegante y legible que los colores sean un tanto más cálidos que la fotografía que utilices sea del elenco o algún elemento musical que se utilice en dicho concierto y en general no utilizar ningún otro elemento que no tenga nada que ver con eso la regla número tres es la legibilidad aquí no me voy a detener mucho esto es simplemente que todo el texto que se encuentra en tu diseño se pueda leer y se pueda entender perfectamente es decir que no haya ningún tipo de gráfico o elemento distractor que pueda entorpecer la lectura yo sé que esto parece obvio pero a veces es bueno tratar de poner nuestro diseño de lejos e intentar leerlo así se complica la lectura una vez hecho esto pues tendríamos que ver de qué manera podemos corregir ese problema ya sea cambiando la tipografía haciéndola más grande quitando ese elemento distractor o quitando la opacidad lo que sea que tengas que hacer pero hazlo la regla número cuatro es el contraste es un tanto parecido al que vimos anteriormente a la legibilidad pero éste no aplica solamente al texto de hecho aplica a todos los elementos de nuestro diseño en términos sencillos es distinguir cuando algo está enfrente o cuando algo está detrás por ejemplo si vamos a utilizar un fondo oscuro hay que utilizar un texto claro y viceversa lo mismo aplica para todos los elementos gráficos la idea es establecer qué elemento va a cumplir la función de fondo y qué elemento estará destacado y la regla número 5 es la jerarquía esa es una de las cosas a las que más le debes prestar atención porque a través de la jerarquía establecemos un orden que va desde el elemento más importante de nuestro diseño al elemento menos importante y eso perfectamente lo podemos expresar a través de diferentes tamaños o diferentes colores por ejemplo mira este diseño fíjate bien como resulta complicadísimo definir cuál es para comenzar el tema principal cuáles son los puntos importantes que se quieren comunicar y cuál es el texto de relleno de explicación todo en este diseño parece tener un mismo nivel de jerarquía pero qué pasa si hacemos por ejemplo el título más grande si tenemos una imagen principal luego dejamos por ahí un subtítulo puntos de interés a un mismo nivel e información restante ya sea de contacto o lo que sea con un tamaño más reducido podemos ver claramente qué es lo que queremos que la gente lea primero y enfocamos su atención sobre las cosas que nos interesan que destaquen para resumir cada vez que alguien te pida opinión o sugerencia acerca de un diseño no olvides utilizar estas cinco reglas la número uno es el balance la número dos es la unidad la número tres la legibilidad el número cuatro el contraste y la número cinco la jerarquía es más no dudes en utilizarla en los diseños que ya estás haciendo en este momento y luego pues ya podrás evaluar tú si de verdad te son de utilidad bueno de momento eso ha sido todo espero que este checklist te haya servido te recuerdo que cualquier duda opinión o sugerencia me la puedes dejar aquí abajo en la zona de los comentarios un buen like se agradece y nos vemos en el siguiente vídeo chao y y y y y y y y